Hola que tal, muy buenas a todos, bienvenidos a Planar Conquest, estamos en el episodio número 8 creo, si no estoy equivocado, comenzamos. Si, efectivamente el 8. Quiero empezar a sacar unidades, lo que pasa es que las unidades son caras, entonces claro, bueno, lo primero tenemos que intentar conseguir, tener un output interesante, o sea, una producción, ya sea en dinero, en maná, en comida, bastante mejor de lo que, bueno, el dinero está muy bien, pero claro, porque estoy perdiendo esta ciudad completamente para conseguir dinero, obviamente. En esto estoy bien, y en esto estoy un pelín más flojo, pero bueno, a ver qué conseguimos. Bueno, este ya está movido, este está a 6 turnitos, y estos ya estaban ahí. Vale, esto por un lado, aquí teníamos Cantabria, consiguiendo dinero, Estandinavia, ¿puedo cambiar el nombre? Estandinavia, para empezar a construir más edificios, vale, el Builders Hall, y Elder Veil, le estoy metiendo un Shrine para un poquito más la felicidad, ¿por qué? Porque pretendo subir impuestos. La putada es que... Este lo estoy haciendo, que lo estoy haciendo muy bien, pero este, acto seguido igual, me lo vas a hacer. Claro. A ver cómo... Esta es una máquina, tío. Pero requiere el templo, ¿y dónde está el templo? Shrine requiere... Mira, justo lo que estamos haciendo aquí, ¿vale? Entonces, genial. Lo que pasa es que no me deja ahora mismo ponerlo en cola de producción, ¿vale? Esto hay que hacerlo sí o sí. En el momento que empiezo a haber un poquito más de felicidad, subo impuestos, y empiezo a liberar ya Cantabria para que se dedique ya a sacar unidades. Esto por otro lado, por otro lado teníamos por aquí investigando esto, que todavía nos faltaban unos turnitos ahí. Eso ya lo expliqué, ¿vale? Muy interesante, ¿eh? Bueno, vamos a pasar el turno y a ver qué pasa. Bueno, una cosa que me han comentado es que este juego es dificilillo. O sea, en la dificultad normal, meten caña, ¿vale? Ya empezamos. Puedo, sí, que siga por aquí. Venga, le damos otro turno más. Aquí nos lleva lo que vamos de turnos, el turno 45 estamos. Mira, ahí está ahí, se queda ya fortificado. Mira tú por dónde. 12 de mana. Tres turnitos, venga. Echaremos un vistazo ahora a las ciudades, ¿eh? Que no me gusta dejarlas tan descontroladas. Puedo... Wales. Fijaos, nos da más uno de producción y más uno de comida. Vale. Cantabria. Vamos a seguir un poquito más, sí. Bueno, fijaos cómo vamos de chetos aquí, ¿eh? Estandinavia. Este queda un turno, no, dos turnos todavía. Bueno. Esto es demasiado, tío. Esto es demasiado, tío. Más cinco de comida, tío. Esto es a ver si terminamos aquí estos temas de producción para derivar trabajadores a otras cuestiones, porque esto estamos desperdiciando muchísima comida. Podríamos crear alguna unidad y eso es rebajarlo un poquito, pero no sé. Bueno, vamos a tener unos turnitos bastante interesantes. Aquí viene el templo. Mira. Y el Iron Strike. Este templo, teóricamente lo que me va a hacer ahora aquí, es que efectivamente, si yo ahora aquí subo impuestos, ahí va la leche. Volvemos otra vez como lo mismo, lo que pasa es que estaríamos ganando bastante más dinero. Claro que aquí no pasaría nada, porque aunque es un 25%, como tenemos menos de cuatro, no me meten nada aquí. Y Cantabria no pasaría nada. Eso significa que voy a continuar así un poquito más. Cuando llegue ya 500 o 600 hablamos, ¿vale? Pero ahora un poquito más. Aquí falta un turnito, ¿eh? Qué guay. Y aquí, pues eso. El Marketplace, que fijaos, incrementa los ingresos en oro en un 50%. Ojo, ¿eh? Lo que pasa es que este es el mismo... No, no es esta. Vale. ¿Cuánto te queda a ti, campeón? Le queda un turnito. Cuidado con estas cuestiones, ¿eh? Ay, que me falta el hechizo, que tengo que... Cachis. Fijaos, Cantabria ha crecido. Y el Builders Hall en Estandinavia ha sido construido, tío. Aquí, ahora sí que me van a permitir meter el templo, el shrine. Este es muy interesante aquí, ¿eh? Daros cuenta que si quiero que aquí este sea tema de producción, me interesa edificios de producción. Con lo cual, vamos a darle aquí un poquito con armas y cuestiones de estas. Y probablemente le metamos después barracas. Ojito, porque todo esto cuesta mantenimiento, ¿eh? Luego hay que pagarlo todo esto. Vale. Tenemos aquí por ejemplo Un hechizo De combate Este es de combate y de tal Que dice que El objetivo no podrá Crear hechizos O lanzar hechizos Y usar Ataques mágicos a distancia Joder A nivel mundo Invocaciones Yo no sé si estoy llegando al caso tío Esto no me hace falta Ojo es que esto está protegido Cuatro turnos Eso me gusta más Bueno pues Ha ocurrido un evento Dice que la lluvia Y Bueno pues eso Que nos hace crecer La lluvia Y las temperaturas Templadas Han hecho que la Vegetación crezca más Con lo cual Aparece por ahí Tierra fértil ¿Dónde? Pues no tengo ni idea Pero bueno aparece por ahí ¿Vale? Por aquí Pues no sé dónde Ahora tierra fértil 490 de experiencia tío Vamos a ver si Terminamos la carretera aquí Prefiero meterme por el agua Que no todas las unidades enemigas Pueden hacerlo Y así no me persiguen Y me lo matan Echamos un vistazo a las ciudades Bueno Yo ya tengo 500 Voy a dejar ya Cantabria Voy a quitar esto A ver qué pasa Que nos quedamos en 22 Y 9 turnos Vale Eso significa Vale O sea 3 Aunque me baja aquí un poquito ¿Vale? Pero bueno Vamos a acelerar este O no Si el otro Si Standinavia me lo va a hacer ¿Para qué canalices lo voy a hacer aquí? Casi prefiero entonces una empalizada O sacar incluso unidades tío Si y la putada es que no tengo aquí para meter más edificio de producción hasta que este llegue voy a poner primero este quiero bajar aquí el unrest 25 turnos me fijaré ahora cuando llegue a ver si mejoran los ingresos esto que aparezca así de repente tío yo no sé si esto me pueden atacar de alguna manera ese es el borde mira tú por dónde a ver qué pasa ostras qué pasó pero dónde han atacado a mi unidad pero no me deja luchar por qué solamente me permite el autofight vamos a decirle en principio que sí pero bueno pues no sé bueno pues mira 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 otro señor hechicero ha decidido yo creo que esto es declararme la guerra yo creo bueno pues acabamos de conseguir puntos de investigación esto está siempre muy bien la población ha crecido vamos a ver estoy ganando demasiado dinero ahora mismo que está bien pero eso me puede permitir en un momento dado acelerar alguna construcción mialda estandinavia ya tiene uno de comida me estoy pasando un huevo tío este se va a poner a reclutar es que no estamos malgastando muchísima comida tío ostras chicos sí o sí mira el spillcraft se ha incrementado a 35 hemos logrado subir esto spillcraft level 35 con 70 puntos llegamos en 9 turnos vamos al siguiente nivel vale pues vamos a empezar a necesitar ya ya te a ver generamos ya lo suficiente como para empezar a pensar ya en ejército vale estamos generando ya demasiado entonces la cuestión aquí es que fijaos además que en muy poquitos turnos podemos claro me haría falta para bien temas más avanzados pero vamos a meter swordman espirmen 2 clérigo 1 y espirmen 2 hasta aquí puedo llegar vale no me permite la cola solamente me permite esto vale la putada es que esto es quienes son estos son otros señores de los anillos es un espirmen y dos swarmen es un espirmen seguramente no pueda llegar tan lejos como llego yo o sea no creo que me alcance vale dos turnitos a ver esto es la cuestión es ¿vienes aquí a ayudar? pues no pero es que esta igual me la conquistan porque como no tiene a nadie tiene una pequeña guarnición pero no es que ya me contaré que coño esta me la vuelan enseguida tío necesitamos ejército ya eh vamos a ver si ese le generamos con un poquito de suerte este pasa de mi que no lo se yo oh dios que viene que viene no jodas que va a venir igual para la capital echamos un vistazo vale ya probablemente tendremos unidades efectivamente ya tenemos aquí una más que es esta de aquí que es esta de aquí no son muy fuertes uy más me vale espabilar chicos teóricamente no bueno no me he fijado pero teóricamente debe darme ahora un poquito más bueno fijaos lo que se anda verdad ahora lo que hacemos es que partimos desde aquí otra carretera ya son cuatro me baja la comida pero sigo en el máximo bueno 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 madre mía uy 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 vale aquí vamos a tener combate me da a mi porque voy a tener que sacar aquí a las tropas o sea tú que haces campeón botón derecho tú trabajar ahí joder dos swordmen y un spearmen y yo lo que tengo aquí es dos swordmen un clérigo y un crosswoman este el clérigo ojo porque quiero recordar que tiene buenas toñas bueno tiene buena defensa toñas no mete muchas pero vamos ya estamos viendo como la IA también pues a medida que ya tendrá pues me imagino que dos o tres ciudades pues también ya se pone a sacar unidades oh como se va a poner esto y aquí ellos con más ejércitos ay dios mío yo estoy comenzando ahora como quien dice a reclutar bueno vamos a dejar aquí el vídeo y veremos a ver si me salgo yo aquí a atacar ahora o no fijémonos que el apartado diplomacia también está activado vale con lo cual no iba a decir de dejarlo al siguiente gameplay vamos a verlo un segundito bueno pues estados de diplomacia es paz que es un estado es un sí un estado neutral dice que puedes libremente comerciar el uno con el otro un pacto de no agresión es un acuerdo en el que ambos señores acuerdan en no atacarse el uno al otro una alianza fijaos aquí vamos bajando aquí vale la alianza dice que es más poderosa que que la que su versión de defensa de alianza defensiva dice si ninguno de los señores tiene un acuerdo en el acuerdo es atacado ambos automáticamente declararán la guerra al atacante o sea que si alguien me ataca a mí la guerra y yo tengo una alianza con otro y alguien me declara la guerra el otro me vendrá a socorrer y le declarará la guerra también al otro vale o sea esto está muy bien además dice que el señor aliado puede solicitar participar en una guerra agresiva si el alianza defensiva dice que es un acuerdo en el que trabajan juntos por la mutua defensa si alguno de los señores es atacado el otro puede solicitar declarar la guerra al agresor o sea puede hacerlo o no digámoslo así vale o sea que este es decir un poquito más flojillo no con este automáticamente declararía la guerra guerra que es pues eso es una guerra activa entre dos señores la guerra necesita ser declarada antes de hacer acciones agresivas el uno o sea contra alguien necesitas firmar un trus un bueno no lo sé firmar algo vale antes de poder sí antes de hacer cualquier tratado o comercio o algo así trus que se es esto dice que es una es la paz durante es una paz por turnos o sea durante unos turnos dice cuando se rompe ese tratado o expira tu relación vuelve a estar otra vez es digamos como como uy lo lié vale no pasa nada es como si fuera una tregua trus es tregua vale entonces ahora mismo como estamos con esto a ver bien es guerra vale que era lo que me había puesto antes estamos en guerra puedo hacer paz o bien puedo hacerle tregua vale que la tregua sería pues durante unos turnos spells items units esto no quiero pensar que es lo que tiene el tío ya no puede ser ¿no? ay dios que si porque yo solamente tengo esto las unidades que tiene este tío son estas y los sistemas esto ha construido ya esto tío pero si yo todavía no he construido ninguno ostras tío pero esto es muy cheto vale le estoy ofreciendo una tregua a ver que pasa me va a decir que no seguramente admito que bueno no me ha dado tiempo pero bueno que no bueno pues nada esto nos tocará ver que hacemos en el siguiente en el siguiente episodio acojona un poquito no así que venga nada grabamos por aquí la partida estaríamos en el gameplay número 8 espero que os esté gustando y venga nos vemos para el siguiente hasta luego hasta luego